Y desde Lemby Records, Giovanni López, Manuel Gómez Me puedes explicar, como puedo hacer, para sacarte mi mente Es que no lo puedo hacer, y no tengo razones para olvidarte Solo tengo mil palabras, para enamorarte Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar No te sientas sola, mamita, llegó el que te valora Vamos a pegarnos en esta nota, bailando junto hasta el amanecer Me gusta mami, como luces mujeres Bailando bajo la luna llena, al ritmo Macarena Me gusta como mueves, ese culi-culi Que rico mami, quisiera siempre estar juntos Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Mi mente vuela, es una condena Que rico baby, sentirse así, enamorado de ti Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Me siento orgulloso, de haberte conocido Alguien como tú en mi vida no había tenido Tengo mil razones para enamorarte Y mil canciones escritas que dedicarte No dudes de mi, porque solo tengo ojos pa' ti Eres la princesa de un cuento de hadas Y no sé como te fijaste en mi Mírame en la cara, sabes muy bien esto Me prefieres, caminando junto a nadie Y no te tienes, también sé que entre mil me prefieres Por eso no me alejo a ti Y no me alejo a ti No me alejo a ti No tengo razones para alejarme de ti Para alejarme de ti Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Te tengo en mi mente, y no lo puedo negar Que cada momento, no te dejo en pensar Y yo, Ani López Manuel Gómez No, no